... Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Música Estuvimos en el Centro Cultural de Opoldo Marellal con el nuevo director de Cultura, Ángel Farías. Se presentó y nos estuvo comentando sobre las actividades de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo durante el mes de enero. Muy contento por el ofrecimiento, por este puesto de trabajo y con muchísimas ganas de empezar a trabajar y empezar a aportar ideas sobre lo ya hecho. Sabemos que Cultura ha sido uno de los lugares que mejor ha funcionado, un sector muy importante para este municipio, para la gestión de Aníbal. Y bueno, hoy estamos con Matías y con Marina trabajando aquí en Cultura para fortalecer un poquito lo que se venía haciendo y bueno, poner nuestras improntas y bueno, es por ahí lo que nos han pedido, que empecemos a hacer cosas nuevas y bueno, sobre eso empezar a trabajar en estos días. Y sí, bueno, por ahí ya hay un, como quien dice, el año tiene su cronograma, nosotros sobre eso nos estamos afianzando y empezar a trabajar analizando los eventos que tiene este municipio y sobre todo esta Secretaría para empezar a trabajar y a ver en qué podemos mejorar, en qué podemos seguir fortaleciendo cada evento que tiene el pueblo. Y bueno, hace muy poquitos días tuvimos lo que fue el pesebre, que realmente muy contentos con Marina por lo bien que salió. La verdad que la gente ha colaborado muchísimo, tenemos que agradecer al equipo que ya tiene Cultura, al que nosotros nos hemos sumado, la mejor predisposición y bueno, un poquito nos van enseñando cómo se realiza todo. Y bueno, la verdad que muy contentos con lo que sucedió sobre el pesebre. Y bueno, ahora se viene enero, tienen que llegar los reyes, que llegan a cada barrio como todos los años, con algunos regalos y bueno, desde aquí vamos a estar saliendo con los reyes. Y bueno, después se vienen las noches de Pueblo y Canto, aquí en Maipú, en Las Armas, Santo Domingo. Hay algún encuentro de pesca que se está organizando en la laguna y bueno, también vamos a estar acompañando desde el municipio, desde Cultura, y bueno, sumando actividades y bueno, soñando un poco en lo que se puede hacer en lo que viene del año, ¿no? Por ahí sabemos que en febrero, fecha de carnaval, se tranquiliza todo, bueno, sabemos una fiesta importante para Maipú, que también obviamente Cultura va a estar acompañando, ya se han hecho varias reuniones con la gente de la comisión. Y bueno, la idea es trabajar, trabajar y bueno, ir poniendo nuestra impronta en lo que se puede, ¿no? Y la verdad que sí, bueno, Marina por ahí un poco nos contagia todo con su personalidad que tiene de realizar y bueno, todos estamos subidos a un mismo barco, como quien dice, como te decía hace un ratito, realmente el equipo de Cultura nos ha recibido muy bien, por lo que digo que estamos trabajando más que cómodo en estos días, así que bueno, la idea es seguir sumando y ver qué se puede realizar, ¿no? No, solamente agradecerle a ustedes, a la gente que por ahí nos saluda, nos felicita y bueno, ponernos a disposición también de la comunidad y bueno, decirles que terminen bien el año y que arranquen un próspero 2016, ¿no? ¡Gracias! 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 Durante los últimos días, la vecina Rita Viviani donó a la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, un violín y dos atriles para colaborar con la conformación de la futura orquesta de cuerdas. Estuvimos con la Secretaría de Cultura, la licenciada Marina Golé, que nos comenta sobre la donación y las actividades de cultura durante el mes de enero. Así es, la Secretaría de Cultura ya hace un año que viene proyectando lo que va a ser la futura orquesta de cuerdas de la comunidad de Maipú y bueno, para esto la Secretaría anterior, Amalia Otero, había pedido ciertas donaciones de instrumentos y estos fueron llegando, como es el caso de este violín con dos atriles que donó la señora Rita Viviani la semana pasada y bueno, ahí estamos publicitando porque ya firmó lo que es la aceptación de la donación, la cual debe pasar por el Consejo Deliberante. Y bueno, felices porque la gente sigue sumando instrumentos para que podamos dar la conformación de esta orquesta. No es así tanto por el valor que por ahí tienen los instrumentos, sino es porque la comunidad también sea parte de la formación de esta orquesta, aportando material para la misma. Y bueno, ella donó dos atriles y un violín, así que a Rita Viviani le estamos totalmente agradecidos por acercarnos esta donación. Así es, estamos empezando a trabajar, hoy tenemos en la tarde la reunión con los barrios, con las sedes barriales para comenzar a ver cómo vamos a desatar estas noches de Pueblo y Canto que se realizaban en las plazas. Bueno, vamos a hablar hoy a la tarde con las sedes de fomento para consensuar y ver qué podemos realizar para hacer algo más importante, que atraiga por ahí un poquito más y concurra a mayor cantidad de gente. Así que bueno, estamos abocados a esto. Tuvimos la semana pasada el pesebre que salió realmente muy lindo. Quiero agradecer a todo el personal que acompañó, a todas las instituciones y a las personas particulares que participaron del mismo, que es como lo dije en ese momento, es algo que se hace entre toda la comunidad. Uno puede tener la idea. Todas las acciones de cultura son así, muchas de ellas, muchas pueden surgir de la misma subsecretaría, pero muchas salen con la ayuda y colaboración de la comunidad o de sectores de la comunidad y esto así fue. Y realmente pudimos concluir con un pesebre muy ordenado, muy vivido, muy sentido, muy dinámico y bueno, contentos de haber podido vivirlo de esa manera. Seguro que sí, porque bueno, tenemos idea también de ver cómo podemos realizar algo conjuntamente con la laguna y bueno, va a haber diferentes cosas para el mes de enero que en esta semana estamos tratando de empezar a concretar para darle continuidad en el mes de enero con trabajo. ¡Gracias! 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 Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.